Esta es una mañana esperanzadora, principalmente para los jóvenes que iniciaron en el año 2016 el reto de ser transformados vía educación. Como Centro Superate nos sentimos orgullosos de poder entregar a la sociedad salvadoreña 40 jóvenes listos para asumir grandes retos. Hace tres años ustedes aceptaron el reto de transformar su presente y sentar la base para construir un futuro mejor a través de la educación. Superate los ha preparado con sólidos conocimientos en computación, inglés y habilidades para la vida. Recuerden que ustedes son ejemplo para otros jóvenes en su familia y su comunidad y pueden inspirarlos a trabajar con ánimo y determinación para conseguir lo que se propone. Mantengan siempre esa actitud de perseverancia, responsabilidad y entrega que los caracteriza. Queridos graduados, deseo felicitarlos efusivamente por este triunfo y los invito a que mantengan siempre viva la filosofía de subir la barra, porque el tamaño de sus logros dependerá del tamaño de sus sueños. En estos 15 años hemos podido, con la ayuda de todos ustedes, transformar la vida de más de 4,400 jóvenes entre activos y graduados. Nunca pierdan el espíritu de servicio, ya que el amor y la pasión por servir a los demás es lo que les dará una enorme satisfacción en sus vidas. Primero quiero agradecer a mis compañeros por los tres mejores años de mi vida. Gracias porque we are more than just classmates, we are family. And family means that nobody gets left, behind or forgotten. Quiero agradecer a Doña Michelle y Don Ricardo Poma por creer en cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este programa y por querer ayudar a la juventud salvadoreña. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias. Gracias. Gracias.